Señores, el día de hoy les ofrezco en venta un lote esquinero que tiene 4.091 metros cuadrados, casi media hectárea. Es un lote para empresa, para aquella entidad que está buscando dónde instalar sus piscinas y demás. Ojo, un lote esquinero. ¿En dónde? En la ciudad de Yopalca, Sanare. Detrás aquí del aeropuerto, esa malla que ustedes observan ahí, es la del aeropuerto, señores. Es la del aeropuerto. Lote esquinero de casi media hectárea, 4.091 metros cuadrados. Esta zona es de empresas. Voy a tratar de dejarles una vista aérea para que ustedes se den de cuenta. Este lote tiene aproximadamente, por este frente, 36 metros. Diandén tiene aproximadamente unos 3 metros. Y por este lado tiene lo que es casi 110, 115 metros de fondo. Es un lote muy bien ubicado aquí, en la ciudad de Yopalca, Sanare. Señores, quien esté interesado, se va a comunicar al número que aparece en pantalla. A continuación, los dejaré con una vista aérea para que ustedes se hagan una idea mejor de cómo es el lote y demás. Este lote tiene un costo de 980 millones de pesos. Se escuchan propuestas al número 317-643-3652. Señores, venta directa. Venta directa. Entonces, ahí está, señores. Para que ustedes, los de las empresas y demás, se animen a tener su propio lote. Venta directa. 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 Gracias.